Tenga que hacer colas o pasar hambre. No han hecho absolutamente nada. Ojalá, si han hecho, han hecho daño, han hecho maldad. Han tratado de utilizar miserablemente la situación que estamos atravesando para sacar provecho político. Lo que han hecho es pelear entre ellos. A ver quién es candidato a presidente o a gobernador o alcalde. El año pasado apenas se montó uno a presidir la Asamblea Nacional ya se lanzó como candidato a presidente. Este año se intentó montar otro y ya tiene cuñas en televisión y todo. Y se lanzó a candidato presidencial. Yo pregunto, ¿ustedes creen que el problema ahorita es quién es o quién no es candidato a presidente por la oposición? ¿Ustedes creen que la solución a los problemas es la queja y la pelea permanente del gobernador del Estado Miranda? Son, actúan de forma miserable. Hacen la política de forma miserable. Y después se quejan de que no pueden hacer nada porque no tienen dinero. Querido, queridos compañeros, yo quiero decirles algo. El año 2016 lo arrancamos con mucha dificultad. No podemos negar que lo arrancamos mareados después de la derrota electoral.